El Silpancho, plato estrella de los bolivianos. ¿Usted conoce el origen de este platillo? Aquí se lo contamos. El plato se creó aproximadamente 80 años atrás. Celia de la Fuente fue su creadora. Doña Celia quedó huérfana y desde pequeña buscó la forma de subsistir y mantener a su familia. Celia empezó a trabajar en la esquina de su barrio, donde los puestos de comida en la ciudad de Cochabamba eran muy frecuentes por los vecinos de la zona. Doña Celia comenzó vendiendo bistec con papas cocidas y ensalada. Sin embargo, al ver que sus clientes no quedaban satisfechos, añadió arroz al plato. Más adelante, las personas llevaban huevos y le pedían freírlos para agregarlos al platillo, que poco a poco cobraba popularidad en los barrios. Doña Celia, la creadora de Silpancho, empezó a hacer el bistec Cochabamba para sacar adelante a su familia. Silpancho es una evolución del bistec. El bistec anteriormente se servía en una cama de papas fritas y encima una carne asada. A partir de eso, mi abuela que preparaba este bistec ya le fue aumentando un arrocito. A pesar de que ya existía el platillo, el nombre Silpancho llegó años después. El Silpancho viene de un señor que se llama Francisco Villaruel, que era un comensal que iba y le decía a mi abuelita, dame tus silpas. Bueno, y como saben, en Cochabamba damos amor con comida, por eso comemos harto, somos bien cariñosos. Entonces, le puedes decir todo a una Cochabamba, menos que su comida es o poca o fea. Silpa, vale aclarar que silpa significa delgadito o aplanado. Exacto, silpa en quechua es delgado. Entonces le decía, Celia, dame tus silpas. Y mi abuelita ya un día enfadada, enojada, le dice, bueno, aquí está pues tu silpancho a don Francisco. Entonces, ahí es donde todos empezaron a reírse y todos decían, dame un silpa de don Pancho. Y quedó el silpancho. Conformado por arroz, papas, ensalada, a base de pimientos, tomates y cebolla, huevo y la carne, que es el elemento principal que caracteriza el plato. Carne de res, envuelta en pan molido. Ingredientes que hacen que esta delicia culinaria se convierta en uno de los platos preferidos por los bolivianos. Yo creo que la ensalada es muy primordial, que tenga un buen vinagre, porque la ensaladita siempre la preparamos, ¿no? Con un poquito de sal, un poquito de vinagre, es algo infantable. Y la carne, ¿no? Tiene que ser, o sea, una carne muy especial. Nosotros la hacemos de dos formas, una con carne molida, pero carne de primera. Y la que es la más tradicional es el matajado del lomo. Entonces, y lo que no puede faltar, yo creo, es el cariño.